¡Hey Jona! ¿Cómo están? En el video de hoy vamos... Bueno, ok, ok, ¿cómo están? Ya los extrañaba mucho. Este es el primer video del año, de este bonito 2016, y estoy feliz de que lo empecemos juntos. Y bueno, estamos aquí para hablar de los propósitos de año nuevo. Yo sé que es un tema ya muy hablado, muy trillado, los mismos chistes, pero bueno, al final de este video, yo les voy a decir cuál es mi meta para este año, y ustedes van a ser testigos de algo que voy a cumplir. Entonces, pues quédense hasta el final. Y bueno, para hablar de los propósitos de año nuevo, primero quiero entender qué hay en su mente, que creen que por ser un nuevo año, ya ustedes van a tener como más dedicación, más fuerza, más mentalidad ganadora, si así lo quieren ver. ¿De dónde van a acercarse a esa fuerza interna de un nuevo año? ¿Por qué un calendario lo dice? Pues no, obviamente si ustedes quieren hacer algo, háganlo el día que se lo propongan, no se esperen al próximo año. Porque es típico que, por ejemplo, los que se quieren poner a dieta, quieren hacer ejercicio, los últimos meses no hacen nada, solo tragan, dicen, ah, ya en 2016 empiezo la dieta. Pues no, o sea, así nunca va a funcionar. Está bien proponerlo y está bien hacerlo, pero es muy difícil, o sea, es típico que nosotros somos así. ¡Gracias! Ya vieron, entonces, ustedes no sean así, ustedes hagan sus metas, propóngansela y sigan, o sea, echen de ganas, yo sé que pueden. No importa si ya acabo enero, o sea, no te haces para hasta el próximo año, ¿verdad? Botija. Entonces, pues ya haz tu dieta, haz tu ejercicio, deja de tomar, cumple, haz más tareas, trabaja más, todo lo que te hayas propuesto, hazlo. Y siguen intentando, no importa si es febrero, si es marzo, si es miércoles, o sea, no porque sea miércoles te vas a tragar pinches dos kilos de alitas y decir, ay, el lunes empiezo, porque son los típicos que hacen eso. Entonces, ya no lo hagan. Mi reto del que hablé es el siguiente. Y bueno, pues mi propósito, mi reto para este año es estar un poco más fuerte, hacer ejercicio, bueno, no un poco más fuerte, estar fuerte. Ustedes tal vez ahorita están viendo como un filito, como un censurado, no van a poder ver bien, porque pienso subir esta parte, pues como en junio, en seis meses, junio o julio, para ver el comparativo. O sea, ahorita les puedo enseñar mi brazo estando así, mi autobrazo, mi pecho nulo, hombrito inexistente, pues digo. Bueno, entonces voy a subir una parte ya con el cuerpo ejercitado en julio, pues para creer que sí se puede, que hay que echarle ganas. Yo aquí estoy haciendo un compromiso ya con ustedes. Llevo como seis años, siete que lo quiero hacer y nunca lo hago, pero pues ahorita que ya estoy con esto de mi canal y con gente pues como al pendiente de lo que hago, entonces está más padre. Ya es como un tipo de presión buena que creo que me va a ayudar, le voy a echar ganas. Entonces, pues ya, esto es todo. Después van a ver esta parte bien, clarita, en alta definición y pues ya van a ver el comparativo. Entonces, ya saben, en seis meses voy a subir, pues esta misma parte del video, ya sin censura, ya sin filtro, pues para que me vean bien y para que vean mi nuevo yo. Espero estar sexy porque si no, nada me voy a hacer ridículo, porque si lo voy a subir, pase lo que pase. Ustedes comentenme aquí abajo, en la cajita de comentarios, qué propósitos de los que ustedes se ponen es el más difícil de que cumplan. ¿Cuál es el que siempre rompen? Y pues por ahí les contesto, por ahí platicamos. Mis redes sociales se las dejo aquí en la cajita de descripción. Está mi Facebook, por ahí me pueden escribir, mi Twitter, mi Instagram. Ahí también voy a ir subiendo avances, digo, durante seis meses, me pueden seguir la que quieran. Y ya saben, por aquí nos estamos viendo. Adiós.